...aquina porque aquí ya está la locura total. Una organización se puso justamente en esta esquina desde ayer y así es como están trabajando. A la izquierda la gente que se enteró por internet y quiere pagar en efectivo y a la derecha la gente que lo compró el día de ayer e hizo la reserva y simplemente viene el día de hoy. Incluso queremos preguntarle a este caballero que está en la esquina. ¿Cuánto valen? Se viene el caos total. Claro, hubo preventa y ahora, claro, pueden venir. Valen cuatro lucas en la esquina de la esquina. Y usted me imagino que vino apuradísimo, son recién las nueve y cuarto de la mañana. Sí, sí, ha estado pero terrible, ha agotado en todos lados. En May la reventa era de cinco mil pesos, así que acá esperando. Hay un dato importante porque ayer los lentes estaban a mil quinientos pesos, después subieron a tres, hoy día en la mañana estaban a cuatro y ahora les digo a todos ustedes que están a cinco lucas. ¿Qué le parece eso? Terrible, pero bueno, habrá que comprarlo. Habrá que comprarlo porque estamos para verlo, para protegerlo. Claro, hay que decir que aquí hay gente de todas las edades, tenemos hombre, mujer, mira Jotito, acompáñame para atrás. ¿Por qué? Porque yo que estaba observando a esta señora que llegó durante la mañana. Señora, una consulta, no quiero. No quiero nada. Una consulta, aquí están esperando con su cartera, quizá después de esto se van a trabajar. ¿Desde qué hora está esperando usted para comprar un LED? ¿Recién? Sí, un minuto. Se enteró acá que estaba en esta esquina por internet, ¿cómo supo que este lugar estaba oficializado? ¿Cuánto está dispuesta a pagar? Viene acá al frente. Ya, y la pidiola ayer, vino hoy día. Eh, pasé hoy día después del trabajo. Ya, ¿cuánto está dispuesta a pagar para comprarse el lente? Eh, no sé cuánto vale. ¿Cinco lucas? Eh, sí, pues les voy a pagar porque obviamente hay que protegerse. Hay que protegerse. ¿Y lo vas a ver con tu familia, la gente en el trabajo, con algún familiar? Eh, no lo sé, ni siquiera sé si lo voy a ver. Ya, perfecto. Chiquillos, para que ustedes se lo puedan imaginar, a ver Jotita si me puede ayudar en las imágenes, mostrar toda la fila que hay. Aquí, claro, hay una organización porque a la derecha, como les decía, están pagando un efectivo, a la izquierda están pagando. Mira, muy cortito, chiquilla. ¿Dónde? ¿Desde qué hora que están esperando para comprar el lente? Pucha, llegamos recién. ¿Ya? Pero bueno, pues hay que esperar a ver si tienen todavía porque en todos lados están agotados. En todos lados están agotados. Sí. Acá en la mañana como que era un caos desde las nueve. La mañana que la gente estaba haciendo la fila hasta las ocho y media de la mañana acá. Ah, en serio, nosotros salimos del trabajo con el lente. ¿Y dónde exactamente que estás, Daniela? En mi casa. ¿Y tú dónde lo vas a ver? También en mi casa. Entonces, yo lo vi por internet que todavía les quedaba el lente y le dije a mi compañera, uy, ya, pero estamos al lente de noche, si quieren, vámonos todos para allá a buscar lente. Ahí se pasaron el dato entre todas. A recordar que estamos en calle Jofré con mi cuña Maquena frente al hospital del trabajador. Y claro, esta es la situación actual. Dos filas, una pagando en efectivo, otra que hizo la reserva el día de ayer y que solamente se acercaron para venir a retirar la entrada, chicos, ahí en el estudio. A ver, yo no sabía que estaban, ellos lo publicitaron porque hay letreritos que en algunos locales están, mira, están repartiendo anteojos y ahora se les acabaron. Dicen, estimados clientes, no tenemos lentes para el eclipse en ópticas pequeñas, puede que consiga mucha suerte. ¡Oh! Esa es la típica, el chileno dejar todo para último minuto, ¿no? En todo caso, oye, no es necesario que cada integrante de la familia tenga lentes. O sea, porque claro, si no es necesario que estés mirando todo el rato. Ya, pero miría el sol cuando no tenga los lentes puestos. No, pero si un lente para tres mira uno, mira para abajo, se lo pasa al otro. Entonces, esa locura hay que tener todo, pero a los niños hay que decirle. O sea, y con un adulto, obviamente, la recomendación es que esté con un adulto y el lente se pone y se saca, no está todo el rato mirando. Yo creo que la ansiedad hace que esa recomendación, Daniel... Eh... Mejor gastarse una Luquita que tú tenías lentes. Es que se dice que no hay. No, pero Daniel, yo con siete años es que me dan lo mismo. Y lo único que quiero ver es decirlo. Pero pregúntemosle a la Daniela, Daniela, y ahí quedan lentes, quedan suficientes lentes o también se están acabando. ¿Para cuánto rato? Porque la gente puede partir ahora, ahí donde estás tú a comprarlo. ¿Cuántos quedan más o menos? Mira. Vamos a hacer una infidencia para que ustedes mismos puedan ver en su casa cuántos lentes quedan. Mira, Jota, enfoquemos esa caja para que ustedes se puedan imaginar. Mira la cantidad de lentes que hay. O sea, hay muchísimos. Yo me atrevería a decir que hay más de 200, 300 lentes, hay varios, para que la gente pueda venir. Pero acá yo quiero decir algo. La fila nunca ha acabado. Está llena completamente, incluso. Vamos más para atrás. Mira, he intentado conversar con la gente. Me tiro encima ahí y les pregunto, pero no quieren aparecer. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque estaban en el trabajo, se enteraron, vieron el material y vinieron corriendo. Además, ¿quién sabe, Daniela? Por eso es más difícil. Así que mira, le puedo preguntar a ella cortito cómo se enteró sin mostrarle la careta. Sin mostrarle la careta. Ya apareció. En internet encontré una página y los compré por internet, la verdad. ¿Y cuánto ha visto los lentes al principio? Compré un pack de cinco lentes en 15 mil pesos. Ah, pero medio. O sea, tres lucas. Ahora son cinco lucas más o menos también. Eso vale. Ah, es que yo lo venía a retirar y me mandaron a hacer la fila igual. O sea, usted hizo la compra ayer. A ver, vamos a preguntarle a alguien que ya esté pagando los lentes. A ver, Jota, si podemos venir más acá. Para, por ejemplo, aquí hay un joven que ya lo veo feliz, con sonrisa. Aquí, quizás whatsappeándose. Pero muy cortito, amigo, para el matinal. Muy buenos días. Ya está Chocho aquí con sus lentes. Por favor, muestre sus lentes. Puede modelar sus lentes también. A ver si está preparado. Cortito. ¿Cuánto le costaron los lentes? Van a ir cuatro mil pesos. ¿Quién le mandó a comprar los lentes? Los otros son para mí. Ah, ¿sólo para ti? ¿Y lo vas a ver solo? No, estoy con un compañero de trabajo que está esperando la fila y tenemos que estar trabajando. Ah, tienen que estar trabajando. ¿Ves que se me arranca la gente acá? No quiere que nos pueda porque estaban en pleno trabajo. Pero claro, hay que decir que no solamente son jóvenes, sino que, por ejemplo, acá está el sector de la gente que está vendiendo los lentes. Están sumamente organizados para que puedan pagar tu tarjeta y también con dinero en efectivo. Incluso en la mesa vemos el despliegue total que tienen ellos. Una asociación que el día de ayer comenzó a vender los lentes. Claro, está con Red Compra. Y hoy, como se dieron cuenta de que había mucha gente buscando estos lentes especiales para disfrutar del eclipse, finalmente se situaron acá. A ver si le podemos preguntar a esta chicoca. Tienen certificación, ¿cierto? No, se me arranca el COVID. Todos tienen susto porque están todos trabajando y no querían que el ve. Pueden mirarles si tienen la certificación al ladito. Señora, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, tienen la certificación. Tienen la certificación. Incluso, ¿me pueden mostrar uno para poder mostrarlo? Eso, perfecto. Ahí a la derecha viene todo el instructivo, a la izquierda y a la derecha, de cómo usarlo. Incluso tiene la marca acá, la página donde pueden encontrar los lentes. Todo absolutamente certificado. En vivo en directo para TVN, ¿no podrías decir hasta qué hora van a vender estos lentes? Hasta las 12, hasta el top. Hasta el top. Ya, ¿cuentas con todos los certificados normados por el ISO para que la gente los pueda utilizar? Sí, sí, los certificados totalmente. ¿Ha sido un caos esto? La gente no para de venir, viene a comprar, paga de todas las formas por sí. Sí, es un caos total. Claro, parece que me entiende poquito porque llegaron recién ayer, pero aclarar que están todos... Está nervioso también, sí, en vivo en directo. Están todos certificados, ¿cierto? Todos están certificados, tienen acá la certificación, como pueden verlo, están totalmente garantizados. Pueden venir a comprar si desean, tienen un valor de 4 mil pesos cada vez. Perfecto, perfecto. Entonces quedó sumamente claro una organización que al parecer son venezolanos, incluso vamos a seguir recorriendo acá la fila con la gente. Sí, el que las tres no van a hacer un remate. A ver si lo puedo aportar a él. ¿Cuál es su nombre? Hola, Daniel, buenos días, ¿cómo está? Lo estoy saludando. Lo estoy saludando, pues. Julio, ¿usted cómo se enteró de que aquí, en este punto, en esta cuadra, estaban vendiendo los lentes? A través de una compañía de trabajo. ¿Quién lo mandó a comprar los lentes? ¿Quién lo mandó a comprar los lentes? La compañía de trabajo. Ella lo mandó para toda la oficina. Correcto, no, de la oficina venimos. ¿Cuántos van a comprar? Varios. ¿Cuántos son varios, más o menos? Diez, más o menos. Ah, oye, están a cinco Lucas Callens. Ah, lo subieron. No importa, pero esto es una vida al año. ¿Qué pasa? Una de las vidas. Oye, es locura total esto. Por supuesto. Lo dejo aquí para no desarmar la fila, ya me están retando. Así que ahí, para que pueda comprar sus diez lentes, la gente empieza a sacar sus lukitas para obtener rápidamente los lentes. Incluso la gente ya empieza a contar las lucas acá en la fila para empezar a pagar al tiro de manera más rápida. Caballero, muy buenos días. ¿De dónde viene usted a comprar los lentes acá? Una cuadra al norte, al ladito. Perfecto, se enteró acá por la tele, lo estaba viendo, me imagino. Ayer pasé y estaba en la calle y dije, puede que esté en la vida nuevamente. ¿Se va a llevar lentes a la familia, a la oficina? No, a mi polola. Lindo regalo. ¡Eso! Lindo, Lucas, acá los lentes en calle Jofré con Vicuña Maquina frente al Hospital del Trabajador. Y claro, ya quedan poquitos, señora. Así que venga, fuércese. Y acá se va a llevar estos lentes que están absolutamente certificados por el ISO y que lo está vendiendo, digo, a esta asociación de venezolanos y que se pusieron de acuerdo ayer para vender el día de ayer y hoy hasta que se acabe el stock. Así que venga corriendo aquí a calle Jofré con Vicuña Maquina. Nos va a ir contando en la mañana sobre el remate, ¿eh? Y acá yo, hasta las 12 nomás, y acá yo tengo y los voy a revender. No. ¿Sabes qué? Puede ser que queden, pero ojo, que la gente va a comprar no uno. De repente esa fila puede ser 10 personas, pero llega uno y compra 20. Y el otro compró 40. Y así se acaban. Mira, yo te tengo uno para ti y para Rafa Aranea 100 mil pesos los dos. Tengo otro dato que me lo van por las redes sociales. Carnaval Online, que es esta clásica tienda de los cotillones. Sí. Tienen los lentes para el eclipse. Les llegaron ayer a las 5 de la tarde, así que deben tener stock. Esto en el sector oriente, en Avenida Padre Hurtado, unos 565. Ah, se quita acá. Carnaval Online para que vayan. ¿A cuánto? Mira, a 2.500 y a 3.500. Ah, 3.900. Y a 2.990 y a 2.990. Todo con certificación ISO. Bueno, ahí tiene unos dibujitos distintos. ¡Ándale!